Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo y hoy volvemos con las tácticas Es una de vuestras secciones favoritas, por no decir la favorita, porque sí, es la mejor, no hay dudas Y bueno, después de este último FUT Champions que hemos jugado, que hemos vuelto después de tantos meses Os voy a traer las tácticas con las que he jugado y con las que también he estado compitiendo en las últimas competiciones Y que me han ido bastante bien, así que vamos a ir con ellos, son unas tácticas de una formación que siempre subo Una formación que es la más meta de este año y que todo el mundo juega igual Así que bueno, os voy a traer estas tácticas que estoy utilizando yo con mis toques particulares Espero que os gusten, que os sirvan y que ahora que se vienen los FUTIs, ahora que hay buenas promos Y ahora que hay buenas cartas, pues consigáis el mejor equipo posible, así que vamos al vídeo Pues aquí tenemos el equipo que vamos a utilizar esta semana, ¿vale? Sabéis que he ido mejorando el equipo gracias a las recompensas, gracias también a unos sobres que me he hecho Que me ha tocado, pues bueno, Fernando Torres, Desaili, Vendí a Mataos y me ficha Xavi Y bueno, luego tenemos Musiala, Bellingham, Van Dijk en rojos, este es mi banquillo Y vamos con las tácticas, que es lo más importante Yo las pongo en estilo defensivo, vosotros obviamente lo pondréis donde queráis Importante, formación, la de siempre, 4-3-2-1, ¿vale? La cuenta atrás, es la mejor formación, es la formación más meta, es la formación que más se adapta a lo que pide el juego Y por eso mismo, pues la ponemos, porque no hay más Estilo defensivo, equilibrada, anchura, vamos a bajar a 40, ¿vale? Este año, la defensa, el medio campo, los delanteros, a la hora de presionar siempre están muy cerraditos Aunque pongamos tienda anchura, el equipo se va a cerrar mucho y no vamos a llegar a tapar los cambios de juego lateral Así que preferimos, ya que no va a poner 40 y al menos estrechar un poquito más si puede ser el medio Profundidad, vamos a poner 70, 70 porque nos va a hacer un fuera de juego automático Porque también va a hacer que nuestro equipo esté muy adelante Tengamos la línea defensiva muy arriba y poder presionar fácilmente Veremos que a la hora de cuando el rival está sacando el valor, nuestro equipo está muy encima Para intentar incomodar lo máximo posible y además cuando están cerca de nuestro área Nuestra defensa harán fuera de juegos automáticos sin necesidad que nosotros hagamos Pero también es importante que nosotros de vez en cuando manualmente también lo vayamos haciendo Para ir sacando el equipo y que no nos encierre en nuestra área Plan de juego, equilibrado de siempre y lo de siempre también Creación de oportunidades, pase dirigido, aquí no hay cambios Esto es lo de siempre En anchura vamos a bajar a 43, últimamente me está gustando más combinar por el medio Me está gustando hacer muchas más paredes con los tres de arriba más los medios que se incorporan Y además como vamos a atacar con un lateral ya le vamos a dar esa anchura al equipo Y también podemos pegarse en banda al empezar el partido, importante Fútbolistas en el área vamos a poner 5, 5 es lo que a mí más me gusta Para tampoco saturar mucho el área y quedarnos sin pase en la frontal Y a la hora cuando perdamos el balón tampoco tenemos mucha gente en zonas tan altas del equipo rival Para que así al final no nos piden tanto a la contra Corners yo saco en 3 Pero bueno, aquí como queráis, como vosotros tengáis corners ensayados Poned lo que queráis, pero yo los tengo en 3 y en faltas 2 Empezamos por el portero El portero siempre me gusta bloquea centros para que esté un poquito más fuera de la portería De la línea bajo palos Y guardameta libero para que también esté un poquito fuera del área pequeña A la hora de sacar, a la hora de salir Y poder cortar esos pases de uno triángulo que se van largos Esos triangulazos largos y estar atento Luego aquí tenemos que decidir el lateral con el que queremos subir Yo siempre ataco por la derecha o casi siempre También ha habido momentos del juego que he atacado por la izquierda Pero me gusta atacar por la derecha Y entonces me voy a poner yo cancelo ataque equilibrado Y avance para que ataque en vertical Y al otro lateral le vamos a poner quedarse atrás y avance también Porque si lo desmarcamos manualmente también queremos que doble por fuera Luego pasamos al medio campo El del medio siempre, este del medio siempre quedarse atrás Y marcaja del centro Eso no hay duda Y después a los dos medio centros les pongo yo ataque equilibrado Y al de la banda contraria del que sube En este caso es musiala porque sube cancelo Le ponemos esperar al rechace Y luego otra cosa Vamos a defender en 4-4-2 ¿Qué significa? Que tenemos que elegir de los tres medios Dos que queremos que defiendan en el medio A mí en este caso me gusta más que defiendan Xavi y Bellingham Obviamente Bellingham es el jugador defensivamente más fuerte que Musiala Entonces le ponemos marcaje del centro a Bellingham Junto a Xavi Los dos marcajes del centro Marcaje de la banda a Musiala para que se vaya a la izquierda Y entonces para defender en 4-4-2 Nos falta uno que es el de la banda derecha Tenemos Musiala de izquierda Xavi medio Bellingham medio Y Ginola en este caso será el de la derecha Que le vamos a poner bajar a defender Y además como es el de la banda que también sube nuestro lateral No le vamos a poner nada Ataque equilibrado y actitud en ataque también mixto Al del medio Delantero del medio Quedarse en el centro Y al delantero izquierdo También le vamos a poner quedarse en el centro Y no le vamos a poner ni desmarcarse Ni de bajar a defender ni nada Estas son las instrucciones Básicamente ponemos Fernando Torres Quedarse en el centro Porque cuando atacamos con Cancelo Queremos que el de la banda contraria Este bien pegadito al centro Que no esté muy abierto a banda Y pues no participe en el juego Y tampoco le vamos a poner desmarcarse A los dos delanteros Porque nos gusta también Que venía a recibir Jugar en corto Jugar un poquito más En asociación Porque si no Cuando les ponemos desmarcarse Sobre todo al del medio Que yo casi toda la temporada He jugado con Mbappé En este caso con desmarcarse Siempre tira desmarques Y a la hora de sacar el balón A veces me gusta que venga a recibir Y nunca venía Siempre se iba en largo Y a lo mejor le daba a la X Y él le estaba corriendo en largo Y se anticipaba al central Entonces He cambiado esto En las últimas semanas Mbappé ahora mismo Es ataque mixto Que también va a hacer desmarques Pero no siempre O sea va a estar más posicional Y Ginola no le va a poner nada Porque este tío Tiene que hacer lo que quiera Ya que ataca Con la banda que sube En la tela Y este delantero El delantero izquierdo Lo ideal es que sea Un jugador alto Un jugador con Aérea Un jugador que gane Todas de cabeza Como puede ser Haaland Sorlot Giroud Drogba Que no pruebe las Champions Que me parece brutal Porque tener ahora mismo Aérea Es algo que está Muy meta Que está muy roto Que lo utilizan todos los pros Yo en este caso Voy a ir con Torres Esta semana Pero todo el año He ido con un jugador alto En esta posición Últimamente iba con Sorlot Y lo ideal es ponerlo Siempre en la banda Contraria del lateral Que sube Para así meterle centros Ya sea con el Playstyle de centro Que todos Tendrante dirigidos O con un lateral Que no tenga ese playstyle Pero los centros Con L1 Para así Dejarla al delantero Con una X ¿Vale? Así que ideal también Tener en esta posición Un delantero bastante alto Para meterle centros Así que Fácil Tácticas fáciles Tácticas que creo Que han cambiado un poquito Pero no mucho A las anteriores Ahora atacamos con dos Medio centros Que no lo he comentado Atacamos con los dos Medio centros Tanto con Musiala Como con Bellingham Los queremos más arriba Y básicamente Le ponemos también a Musiala Esperar el rechace Que no lo he comentado Estoy perdiendo facultades Porque cuando atacamos Por la banda De cancel A la hora de Ir hacia atrás Pase hacia atrás Pase a Bellingham Y no ponemos a Musiala Esperar el rechace Musiala estará Muy cerca del área Y no tendremos ese pase después Para después filtrar Entonces queremos hacer Desde Cancelo Bellingham Bellingham Musiala Y ya Musiala filtrar Si no podemos esperar Rese a Musiala Ese pase no existirá Así que Estas son las instrucciones Estas son las tácticas De mi 4 3 2 1 Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estas tácticas Espero que las pongáis en práctica También comentar Que bueno La profundidad Yo ya tengo 70 Porque me gusta presionar arriba Y que haga fuera de juegos automáticos De vez en cuando Si no os gusta Podéis bajar a 65 Y veis si os funciona bien O no Yo básicamente Es porque creo que es lo más cómodo Incluso 71 También se nota un pelín el cambio Así que también podéis probar ese 71 Pero bueno De momento 70 A mi es lo que más me ha gustado Darle like a estas tácticas Pasaros también por el vídeo Que subí Hace dos días Que fue el resumen de FUT Champions En mi vuelta En la que también sacamos Unas recompensas increíbles Aunque ya habéis visto el equipo Es un poco de spoiler Pero bueno Pasáis por ahí Dejáis un like Y decís Y en los comentarios ponéis Vengo también de las tácticas Ya las he visto Pero vengo a ver el vídeo Porque tú me lo has dicho Andari Pues yo lo tendré en cuenta Te lo agradeceré Y me pondré muy feliz Así que Espero que os haya gustado este vídeo Dejad un buen like Suscribiros Y nos vemos pronto Muy pronto Y adiós